Saludos chicos, vamos a hacer un video de cuando vienen los conejos cuando nosotros estamos en este tierra, no se vamos a traer tiro, no se si lo van a poder ver porque creo un poco Esa es, miren Esa plata, me gusta, allá está mi mamá sacándose las caras con el muñiz Muy bien, miren, les vamos a mostrar una casita que hicieron, yo la tapé, no se porque, pero se va a fogear Se me rodea el pelo Miren, al tiro es para desesperar Ahí, miren, yo la tapé con eso, miren Eso está con las cosas de los conejos Está un poco más profundo, pero hoy hay una hormiga Miren, no pueden ver la hormiga ustedes, pero yo sí Miren, era un poco más profundo, pero ahí sí Les voy a mostrar otro hoyo para que no perdamos el tiempo Porque ya me voy a ir de este terreno Miren, acá también antes había un hoyo Para acá, para allá, pero lo taparon porque empezaron a crecer las plantas Uy, les estaba mostrando otra cosa Perdón Miren